Están comiendo sopita Están comiendo sopita Que rico No pierden No pierden el tiempo Despacito ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí, estoy muy bien Pasando con él ¿Verdad? ¿Por qué? No duermo de noche Él se acaba de levantar Y ya lo bañamos a las 7 de la mañana Se bañó temprano Wilmer Wilmer Sí, pues lo que pasa es que se levantó tarde Porque como no durmían toda la noche ¿Cómo a qué hora se va durmiendo? A veces a la media noche Yo la mira Ella sale afuera Yo lo agarre la manta Sí, pues usted se tiene que desvelar Con ella también Yo tengo que mirar Se van a golpear Ahí ando con eso Ahí viene jabón Y fao Y cloro Porque creo que no tenía No, ya no tenía Y usted me había pedido jabón Y yo no le había traído Y como ellos hay veces Se manchan, se ensucian Yo tengo que bañar, ¿verdad? Porque yo no lo voy a tener sucio también Porque antes ya lo tengo que tener aseado a ellos ¿Verdad? Sé que por el motivo, ¿verdad? Que ellos no pueden asearse solitos O antes si ellos se bañaban solitos y todo Pero como ahora más Están más malitos Entonces yo soy la que los tengo que asear Van a regalar de su sopa Chula Son bromas Miren, doña Micaela Pues lo que está ahí de víveres Es de parte de Adela Genoy Ella mandó lo que son 450 dextales Se compraron huevitos Sopitas maíz Fideos Incaparina Cuidado mami, despacio ¿Ya? Despacio Se compró Despacito tomas fresco ¿Por qué te estás ahogando? Se compró Incaparina Avena Azúcar Salsita natura Arroz y frijol Si ustedes se preguntarán Yanni ¿Por qué solo eso le llevas? Porque doña Micaela Ya sé Ya tengo idea De qué es lo que ella me pide Ya A veces yo le digo Doña Micaela Vamos a comprar esas cosas Pero ella me dice No, mejor tráigamelas Este seño Se me complica Entonces Yo le pregunto a ella ¿Ya? Yo le pregunto a ella Que es lo que ella quiere Y ella me dice Que fideos Que no le falten Porque es lo que más le da a ellos Porque es suavecito Ella se los cose Se los hace en caldito Entonces es lo que Porque Si ella les da cosas muy duras Muy secas O sea Si que le da comida así Ellos se ahogan Incluso porque a ella Les cuesta estar comiendo Entonces Por eso ella me pide Que le compre fideos Y huevitos Porque Es lo que desayuna Má piden sus huevitos Entonces Las sopitas Porque ella les hace Un caldito de huevo O les hace Solo las sopitas Ahí frijol y arroz Que ella debe mantener Por ellos también Porque Wilber Le encanta comer Fijol ¿Verdad? Si Entonces Esto se lo Se lo traigo yo Conforme ella me lo pide Yo sé que ellos Siempre están esperando Venir porque Ya esperan su leche O su cereal En esta ocasión No les trajimos leche O cereal Solo les trajimos Unos cuatro juguitos Para que los niños Para que Wilber Y Susana Se los tomen Primero Dios Ya pronto Les traemos Su leche Y su cereal Si hay más personas Que desean colaborar Porque a veces No alcanza Entonces Ella me dice Que en lugar De gastar En leche Que lo principal Sean los fideos Los huevitos Y el arroz Porque es lo que Ella quiere mantener Ahí para ellos Porque la leche Ellos se la termina Muy rápido Porque les gusta Entonces Por ellos Mejor si toman leche En la mañana Y leche en la noche ¿Verdad? Entonces Cuando se puede Pues se les incluye La leche Pero lo principal Es esto Lo que Ojalá Lo principal Que les tenemos Que traer Es esto Para que Doña Micaela Pueda estar Dándoles de comer Sé que verduras También Pero en esta ocasión No logramos Traerle verduras Entonces Esperamos en Dios Que Que pues se puedan Unir más personas Se puedan comunicar El número Que aparece en pantalla Para que le podamos Traer Más cositas A ellas También les quiero Comentar De que hace poco Tuvimos la oportunidad Nos sentimos Súper felices De ir a conocer A una suscriptora Que pues es Muy 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 Fans del canal Están muy atentas Es muy linda Tanto como Ella ha sido En el canal A través de comentarios A través de sus mensajes Así fue en persona Con nosotros Dios nos dio la oportunidad De poder convivir Con ella un ratito De poder pasarla bien Gracias Irmita Irma Méndez Por abrirnos Las puertas De su casa Por permitirnos Estar ahí un rato Fuimos con Anthony Nos la pasamos bien Es una persona Súper linda Agradable La verdad Que de todo corazón Se lo agradecemos Gracias por darnos Esta oportunidad Créanme Que quisiéramos Tener la oportunidad De ir Y conocerlos a todos Pero no podemos Pero en esta ocasión Se nos dio con Irma Y pues ella nos dio Unas cosas Para que las entregáramos Entonces Si ustedes se preguntaban Ya ni que vienen En las bolsas negras Pero me voy a mostrar Vienen unas cositas Que ella me dio Que las entregara Tienen una almohada Mira doña Micaela Muchas gracias Este testigo Le va a servir Mucho a usted Para que Tienen sábanas No sé si tiene sábanas Pero yo recuerdo Que me había dicho Que no tenía Que no tenía sábanas Entonces Aquí está Ella me dio sábanas Aquí están Vienen dos sábanas Aquí vienen más Aquí vienen otras Para que tenga ahí Wilber Para cuando duerma Porque Ah ¿Quieres sábana? Sí Esta ¿Quieres? Sí ¿Te gusta? Ya la escogió Él ¿No? Esta Dejó de comer Y me dijo Que es esta ¿Esta querés Wilber? Sí ¿Te gusta el color? Ya, ya, ya Ya dijo Que es de él Ya dijo Que es de él Solo me estiró La manita Ay Wilber ¿Entonces es Wilber? Esta Sí Ah va Entonces doña Micaela ya sabe Que esa es de Wilber Ahí hay dos Pero él quiere una Y una para la chana Para la chanita Para que no tenga Pues aquí vienen Aquí está la otra Sí, verdad Esa es mía Yo pensé que esa era La persona que estaba Intentada Yo tratando de entender Que la había hecho Aquí vienen unos Brasieres Que ella me dio Entonces Ahí viene Se los tallan Y miran Cómo se los dividen Dentro de las tres A quién le quedan Porque Sí pues Sí, esas son las que mandó Ay, cómo se llamó A la suscriptora Cuando Ajá Cuando les vine a dejar ropa ¿Verdad? Sí pues Esos venían ahí Ahora Esto les mandó Irma Pero Ellas sí son muy agradecidas Utilizan lo que les mandan Este Ella me estaba diciendo Que es de la suscriptora anterior Que les había mandado ropa Y pues aquí vienen unos Bueno, aquí viene un parequito No sé a quién le vaya a quedar Está nuevo Y aquí vienen unos pescadores No sé si le quedan A Susana A Stráncita Entonces Ahí viene el resto Esto es de parte de Irma También Cuando usted ya no va a venir De verdad No sé qué sería De nosotros ¿Verdad? Porque la situación está muy Muy dura ¿Verdad? En que yo hay veces Me siento triste Pero hay veces La tristeza Yo le pido a Dios Que se me va ¿Verdad? Porque la verdad No voy a estar tan mentir Me voy a enfermar En medio de ellos ¿Verdad? Porque hay veces De verdad como Le digo a Dios Hay veces Señor Ya no aguanto Pero yo sé que Él me ayuda ¿Verdad? Porque ya no aguanto A veces las fuerzas Yo siento cuando ellos Así Pior cuando los pasa En este lodo Vea A veces nos caemos Entonces yo digo Dios mío ¿Qué voy a hacer? Y entonces yo no puedo salir Dejarlo a ellos ¿Verdad? Y entonces yo Lo que digo El día que ya no va a venir Usted a visitarnos No sé qué sería De nosotros ¿Verdad? Porque Por lo menos Ahorita mire Ahorita ya no tenemos nada Y usted vino ¿Verdad? Es una bendición ¿Verdad? Que usted nos vine a ver ¿Verdad? Que Diosito lindo Ha tocado sus corazones Y usted vino En este momento ¿Verdad? Y en este momento Nosotros ya no tenemos Ya no tenemos café Ya no tenemos nada Más decir Que todavía tenemos Un poco ¿Verdad? Y entonces yo a veces Pienso el día Que ustedes ya no Van a venir A verme No sé qué sería De mis dos hijos ¿Verdad? Y de mí Y de la otra Mi niña ¿Verdad? No sé qué vamos a hacer Digo yo Nos vamos a morir de hambre Digo yo a veces Porque la verdad Señor Ya pasaron momentos Que cuando ustedes No me veían Venir a ver Y a veces no comía Casi todo el día ¿Verdad? Yo lloraba Incluso yo quería Regalar a Tránsito La verdad Cuando era pequeña Pero gracias a Dios Que ella dijo Que no tenía comida Pero ella nunca Me iba a dejarme Tenía como Siete años Y entonces yo Hoy me digo Dios mío Ahora qué voy a hacer El día que no va No va a venir Usted a verme Entonces Qué voy a comer Yo con ellos ¿Verdad? Porque la verdad Como le digo Que cuando usted viene Nos trae cosas ¿Verdad? Que Dios Ha tocado sus corazones Y usted nos viene a dejar ¿Verdad? Entonces yo Ellos yo sé Que también Ellos se ponen feliz Y todo Y yo ¿Verdad? Y todos nos ponemos feliz Que Que usted nos viene a ver ¿Verdad? Y gracias a Dios Que usted siempre Ha venido a ver ¿Verdad? En los momentos Que no hay Usted siempre ha venido Entonces yo ¿Verdad? Le doy gracias A usted Y a Dios ¿Verdad? Y a todos Que también Nos han apoyado ¿Verdad? Con el que Usted nos ha venido A ver Nos viene a Javier ¿Verdad? Y entonces ¿Verdad? 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 Tener personas Era? Nos quedamos Pausados Completamente Entonces Ya no hubieron Más personas Que se comunicaran Al número De Whatsapp Para poder apoyar O tampoco Por Gusumi Cuando se dio Esa opción Entonces Si estoy Un poco Preocupada Por el hecho De saber Que va a pasar Porque Necesitamos Pues Terminar Este proyecto Y si no Pues ustedes Me dicen Yani Pues entrega El dinero Que está en caja Pues con mucho gusto Yo lo hago Pero también Si dicen No Yani Sigamos Y pues van a seguir Apoyando Pues con mucho gusto Pero me gustaría Más que el proyecto Se terminara Porque no me gustaría Que el dinero Se fuera como agua ¿Verdad? En una entrega Entonces Pues Así que Lo que yo le pido A Dios Es que logremos Llegar a la meta Para que ellos Puedan estar En un mejor lugar Y puedan sentirse bien Y puedan estar Donde nadie Los va a sacar Bueno Ya saben Que si desean Apoyarse Y desean Comunicar conmigo Se pueden comunicar Al número Que aparece en pantalla No olviden Suscribirse al canal Seguirnos En todas las redes sociales Que aparecen Como Yanis Y hasta la próxima Yo Chonita Yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!